¿Qué tal mi gente? Bueno, noticias de última hora. Parece ser que Paloma Roca Solano, que estaba un poco apartada de Zarzuela en los últimos tiempos por los temas que se está hablando de la Reina del Tiz y demás, y está queriendo mantenerse un poco al margen de Zarzuela porque ya ha perdido peso en la propia Casa Real, que era la que tenía antes de que sucediera todo esto de las filtraciones de Jaime del Burgo, y parece ser que hay un empeoramiento en la salud de la Reina Leticia que, como sabéis, no lo está pasando bien. Sea verdad o sea mentira lo que cuenta Jaime del Burgo, ella lo está pasando mal y se le nota, incluso está aún más delgada de lo que ya de por sí siempre está. Vale, quiero dejarlo claro porque siempre me decís, es que siempre ha estado delgada. Sí, pero ha habido veces que ha estado esquelética, que es como está ahora, y si no, solamente tenéis que ver la diferencia entre, desde que están las revelaciones de Jaime del Burgo y vídeos de este verano, que digamos que tenía algo más, algo más de corpulencia, algo más. ¿Vale? Mi gente, vamos a empezar con esta noticia. Y es que como os decía, una madre es una madre y al final pues no le queda otra que ir a Zarzuela. Ella, se estaba hablando de como que la tenían un poco vetada, como que realmente ella no podía entrar en Zarzuela, o digamos que había sido invitada a no ir tanto y evidentemente pues al final, oye, si su hija está mal, es evidente que la dejan, que vaya a verla y que la calme y a ver que, bueno, a ver, preocuparse por la salud de su hija, evidentemente, ¿no? Y es que según titulan en Emblau, Paloma Rocasolano se traslada a Zarzuela por el empeoramiento de Leticia. La madre de Leticia aprovecha las ausencias de Felipe para visitar Zarzuela a sus espaldas, es lo que os digo. Al final hay una especie, se está hablando, ¿no?, de Beto por parte del rey Felipe. No sé qué veracidad puede llegar a tener esta información, pero evidentemente cuando están hablando de esto será porque es así, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice y es que Paloma Rocasolano se enfrenta a una situación de extrema preocupación debido al empeoramiento de la situación de su hija, la reina Leticia, en medio de una serie de escándalos que han sacudido los cimientos de la monarquía. Leticia se encuentra en el centro de la tormenta enfrentando acusaciones y revelaciones comprometedoras por parte de Jaime del Burgo, su escuñado, si bien anteriormente Leticia había sido vista como una figura que ayudaba a mejorar la imagen de la casa real, ahora es ella quien está bajo el escrutinio público y evidentemente, pues, ahora es todo lo contrario. Ahora están intentando, si os fijáis, opacar todo lo que tenga que ver con la reina Leticia. Igual que en su momento se hizo, por el tema del caso no, con Iñaki Urdangarín, apartando a... Porque, claro, la infanta Cristina recordaba a Urdangarín, la infanta Cristina fuera. Y así, pues, con el rey Juan Carlos y el resto, ¿no? Al final dijeron, mira, aquí los que son el rey, la reina, sus hijas y si acaso, la reina Sofía, si acaso, ¿no? En fin, es lo que os digo. Ahora mismo, pues, todo lo que huela mal para la casa real española, evidentemente, pues, va a ir fuera. O sea, lo estamos viendo paulatinamente, ¿no? Que ha coincidido, que este libro sacado de Leticia y yo por Jaime Peña Fiel ha coincidido con los 18 años de la princesa Leonor y ahora, porque está en Zaragoza, está estudiando y tal, pero que cuando termine esa carrera, evidentemente, estamos hablando de que va a opacarla aún más a su propia madre y no le queda otra, no le queda otra que apartarse de, digamos, ser el rey el que se le vea un poco más, ella un par de pasitos más atrás, ya me entendéis, irónicamente, y poco más, porque es que es lo que hay ahora mismo. Actos oficiales los menos posibles y es lo que hay para que se hable lo menos posible de las infidelidades o presuntas infidelidades que se estarían hablando, que sigue diciendo lo mismo que en todos los vídeos. Jaime del Burgo, necesitamos pruebas si es que esto es verdad y ya luego te las ves con ella o con la justicia o con injurias a la corona, ¿no? Según del Burgo, él y Leticia mantuvieron relaciones en varios periodos, incluso después de que ella se comprometiera con Felipe VI, estas revelaciones han causado un gran revuelo y han dejado a Leticia en una posición sumamente delicada. La reina Leticia está en el punto de mira, ahora del Burgo se prepara para publicar un libro que promete ahondar aún más en estos escándalos y que podría incluir pruebas concretas para evitar cualquier tipo de presión o filtración. Ha fundado su propia editorial y planea lanzar el libro en varios idiomas, alcanzando así una amplia audiencia. Todo este episodio está afectando duramente a Leticia, el rostro que se le ha visto en las últimas semanas, dejan claro cómo está afectando a Leticia todo este asunto. Es que nada más que tenéis que mirar las imágenes. Esta imagen es súper reciente, no sé si la estáis viendo bien, ¿no? Es súper reciente y bueno, tenéis que ver, tenéis que ver, o sea que esta cara... Sí, siempre ha estado delgada, Enrique, sí, me vais a poner los comentarios de siempre, sí, es que siempre ha estado delgada, pero ha habido momentos, momentos en los que por lo que sea lo ha pasado mal y la hemos visto excesivamente, prácticamente esquelética en el chasis, como se dice aquí, ¿no? En los huesos. Y aquí es que se le ve que... No quiero ser un poco más práctico, o sea, un poco más... Pero yo creo que pocas palabras puedo ponerle a esta foto, ¿no? Yo creo que prácticamente es un andante, ya lo entendéis, ¿no? En fin, esta semana se crearon las compañías 12 Books y 12 Code Libros para publicar este 2024 el autobiográfico y nada más que la verdad. De esta manera controlaremos el proceso completo, edición, impresión y distribución. Será accesible en formato e-book para Apple y Kindle y estará a la venta en las principales librerías de España y de Hispanoamérica. O sea, fijaros a qué cantidad de millones de personas va a generar este impacto en la monarquía. Será traducido además al inglés, alemán, italiano y francés, con lo cual prácticamente quitando China y poco más, yo creo que va a llegar a todo el mundo. El libro físico incorporará un novedoso sistema en el mundo editorial para evitar plagios, copias, filtraciones, leer y juzgar por ese orden público del burgo en su cuenta de X. Paloma Rocasolano aprovecha cuando Felipe VI no está en Sarsuela para visitar a su hija. En este contexto, Paloma Rocasolano, madre de Leticia, se muestra sumamente preocupada por la situación de su hija. Leticia está teniendo que encajar los golpes y la presencia de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y habiendo perdido la confianza de Felipe VI por completo, es algo que hemos hablado en las últimas semanas. Y Paloma busca soluciones para hacer compañía a su hija y no se sienta tan sola. Por un lado, ha solicitado a la princesa Leonor que viaja a Madrid para que la acompañe y así mitigar su sensación de soledad en estos momentos tan complicados. Por otro, Paloma aprovecha los fines de semana en los que Felipe desaparece, algo que últimamente ocurre bastante a menudo, dado que el rey quiere pasar el mínimo tiempo posible cerca de su esposa para trasladarse a Sarsuela e impedir que su hija se quede sola. Es lo que se está hablando de que están conviviendo, pero cada uno en un ala de palacio. Yo, no sé qué, es que os tengo que decir lo mismo en todos los vídeos, pero es que es verdad, yo no dudo que a lo mejor lo estén pasando mal y que estén durmiendo en habitaciones separadas, o sea, eso está a la orden del día, o en el sofá, como se suele decir, ¿no? Pero realmente yo necesito algo más de pruebas, ¿no? Soy bastante desconfiante con algunas informaciones, no dudo que puedan estar mal, evidentemente todas las parejas, sean rey o no, pueden estar mal. De hecho, precisamente hablamos de muchísimas infidelidades por parte del príncipe Guillermo, por parte de la reina Leticia se está hablando mucho, lo hemos visto con Genoveva Casanova, el tema de Federico de Dinamarca, siendo la infiel a Mary Donaldson, evidentemente estamos hablando de que son personas normales y corrientes como nosotros, y ya está, ¿no? Bueno, en este sentido, desde que Leticia se convirtió en reina, su madre ha estado y saliendo de palacio como ha querido, por ahora el rey ha restringido las visitas a Sarsuela, Felipe VI ha impuesto una nueva política de control, ya no se permiten visitas frecuentes ni estancias prolongadas, y Paloma se ha visto obligada a limitar sus encuentros con Leticia en privado y fuera del recinto de Sarsuela, o en Sarsuela cuando Felipe no está, ¿vale? Esta sería un poco la información de última hora sobre el estado de salud de la reina Leticia, no, bueno, yo creo que la imagen hablaba por sí sola, ¿no? Una imagen totalmente reciente, en la coronación incluso ya de, la coronación no, en la jura de bandera de Leonor, ya tenéis que ver las imágenes, la que sale con el vestido azul, miráis en Google y me decís si, con respecto a un año antes, por poneros un ejemplo, estaba igual, o sea, evidentemente, sea verdad o sea mentira, la reina Leticia lo está pasando mal, y lo ha dicho también Pilar Eire y personas del entorno, que le ha llegado esa información de que lo está pasando realmente mal, y que no está queriendo salir, y que, en fin, lo típico, ¿no? De una, no sé si depresión, pero bueno, de un bajón puntual y emocional, ¿no? Como es lógico. Bueno, mi gente, hasta aquí la información, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.